vamos a ver el lío que se mostró que se lió en el paseo de la castellana de madrid jubbelingán estaba de copiloto en un coche lo vieron varios aficionados estaban en medio de un atasco se bajaron a echarse fotos con él y provocó como vamos a ver ahora pues un poco un caos en las vías de madrid ya que pues había coche detrás y bueno jubbelingán se lo tomó como siempre con simpatía y vamos a ver el p.o.v conoces a bellingen en un semáforo en madrid vamos a otro momento que nos deja Eden Hazard el jugador de real madrid que no llegó a ser compañero de bellingen que se ha reconciliado con el coge pelotas que pateó hace 11 años cuando jugaban en el chelsea este chico que era el hijo del presidente del club con el que se enfrentaba el chelsea pues ahora es multimillonario tiene una empresa de vodka y todo puede indicar que aparte de la reconciliación pues ha habido una campaña porque se les ha visto posando con los productos supongo que será en compensación de la que se dio en ese momento y bueno pues está ha sido el bonito reencuentro 11 años después Eden Hazard ya retirado el chico pues ahora es un multimillonario que se dedica pues a vender vodka creo que de colores y bueno pues 11 años después de la patada ahora se reconcilian y hacen campañas de publicidad juntos pasamos de real madrid a real zaragoza o sea que pasamos a hablar del equipo más importante del mundo que ha sido multado por 600 euros por tirar bolas como vamos a ver ahora en aceleración del primer gol de de real zaragoza ante la andorra un buen gol de francho serrano fruto de la alegría por varios aficionados que habían retirado la nieve de sus butacas las tiraron al suelo por suerte no le dieron a nadie pero me parece una multa excesiva aunque han dicho que era de carácter leve y luego también tuvieron un bonito gesto con los empleados del club que quitaron la nieve durante prácticamente casi 24 horas se pudo disputar el partido gracias a ello y bajaron los metieron en el vestuario de real zaragoza para celebrar la victoria juntos por todas las noctovias que Bernardo yтяB campaign es tan única financiera挺 chile a lasun y se lo vote ambas y a la prueba con hombre respira y en tu entres por conscientes porque no entres que el novio de las rotor de ti I see the world like it's